Y llegó Ardenes Y los castantes Sonido Scorpio He creído, olvidado, el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Es aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Es aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, porque te ha robado a mi corazón Que detrás de mi bebé, de él, de ser tu amor Dime qué es lo que ha pasado, porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de él, de ser tu amor Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y mi amor, si bien que has helado en tu corazón Ya irá Ya irá Ya irá Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de él, desesperado, que te rompo un beso de amor Dime qué es lo que ha pasado, porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de él, desesperado, que te rompo un beso de amor Yo creo en tu alma, yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus ojos, creo en tus manos, creo en el fuego, creo en el canto de una quena Creo en mi corazón, la tiendo por ti, tierra morena Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón Desde aquí, de ahí, desesperado, que te rompo un beso de amor Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón El sonido joven, de la cumbia, cumbia, los cantantes El sonido joven, de la cumbia, 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 cumbia Y vi amor, si bien que has helado en tu corazón El sonido joven, de la cumbia, 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 cumbia